Hola, yo soy Antonio Méndez y estaré el día 29 de febrero en el Colegio Virgen del Oro, en las jornadas que allí se celebran. Y bueno, voy a hablar básicamente sobre un montón de aplicaciones que uso yo tanto en mis clases de primaria como en mis clases de inglés y donde la mayoría de ellas pues las usamos para trabajar la mejora en la competencia lingüística. Así que nada, allí nos vemos. Un saludo. Hola a todos y todas, soy Beatriz Zerdán. Nos vemos el 29 de febrero en Abarán y allí os contaré un poco cómo ha llevado a cabo la gamificación de los Goonies en cuarto de primaria, mostrando los elementos más importantes de una gamificación y las cosas que no he hecho bien, las cosas que podría mejorar, las cosas que están saliendo muy bien, con recursos para que las llevéis a cabo también vosotros en vuestras clases. Un beso y nos vemos el 29. Adiós. Buenas, somos Noro y Antonio. Vamos a participar en las jornadas antes de innovación educativa el día 21 de febrero en el Colegio Virgen del Oro. Vamos a cantar el suplente completo de una suplencia completa y cheldo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!